Con la finalidad de reactivar la economía mediante apoyos a micro y pequeñas empresas de la localidad, Omar Blancarte Aragón, delegado de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo en Tecate, invitó a quienes estén interesados en obtener algunos de los diversos apoyos que van desde los 60 mil pesos hasta los 5 millones a visitar la página www.bajacalifornia.gov.mx para conocer los requisitos Seguimos con el tema de capital semilla, esos son los apoyos que ahorita ya el secretario en una revisión para la autorización, van a caer alrededor de 14 en Tecate que son los de a fondo muerto de 15 mil pesos para empresas informales De ahí traemos algunos otros apoyos como ya enfocados al tema de la nómina de 200 mil pesos con intereses del 3%, no le revisan ni siquiera el buro de crédito, el cual ahí sí son apoyos financieros esos no son a fondo muerto En esta página, destacó Omar Blancarte, encontrarán la opción de apoyos donde podrán descargar los formatos requeridos, así como conocer específicamente en qué consiste cada uno de ellos Además, dijo, pueden visitar las instalaciones ubicadas frente al Parque Miguel Hidalgo de la CEST antiguamente el módulo de turismo, pues actualmente se cuenta con más de 30 modalidades de apoyo destinados a Tecate El de 400 mil pesos creo que tengo autorizado por ahí cerca de 9 Del de 200 creo que tengo autorizado cerca de 7 Tengo el de emprende empresarial creo ese es de 60 y tengo alrededor de creo 14 Entonces, sí es un monto importante, pero sí es bien importante el intentar tener este acercamiento llenar correctamente el tema de lo que se pide, porque si no, se va a ir a otra parte del Estado Anteriormente se contaba con el apoyo Capital Semilla, el cual ha tenido buena aceptación en el municipio resaltó Blancarte, pues la primera lista de 15 beneficiarios ya se encuentra en el proceso para su próxima entrega por lo que no descartan se abra otra bolsa para un segundo grupo Porque de repente vienen y te piden ese apoyo y no es para reactivar la economía se andan gastando en otras cosas que no es lo correcto Entonces aquí hay un procedimiento para hacerlo se acercan, llenan una solicitud nos traen por ahí una cotización nos platican un poco de su proyecto de negocio que traen Esto es importante porque como es informal no le pedimos ningún tema de que estén dados de alta en Hacienda ni que tengan los empleados en el seguro es realmente como apoyo al pequeño negocio para que sobresale Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada